Música Hay gente que piensa que la moda para niños es naif, dulce y de colores pastel Pero hoy en Tendencias TV vamos a errete Y vemos que los peques también pueden llevar un estilo más punk y atrevido siguiendo las tendencias Música Empecé un poco haciendo la ropa para mi hijo y como tuvo tanto éxito pues continué para los demás niños Pues básicamente porque tuve un niño y era dificilísimo encontrar ropa divertida Ropa negra, ropa con colores fuertes, con diseños que se saliesen del osito y de los colores pastel tan aburridísimos ¿Y quién compra tus piezas? Pues es un público variadísimo, para mi sorpresa no son los padres más modernos ni más enrollados Los que compran la ropa para los niños, a veces son las abuelas, mucho regalo, muchísimo regalo De los que habitualmente jamás se harían cosas para niños, pues esto sale muy bien Las camisetas de Iron Maiden hasta Nirvana, Sex Pistols por supuesto Y luego pues eso, los abrigos de colores fuertes, el mismo diseño de adulto en pequeñito Si era una falda o si era un vestido o si era un jersey, todo esto de la gente Síbería más o si era un vestido fiel, solo vacía, mucho en el cielo Y más equipos de colores frances в medio ambiente Lo último que he diseñado son para la colección de verano unos vestidos muy flúor y muy ochentas para las niñas, para llevar con leggings brillantes también y las americanas con calaveras en la espalda para los niños. Y chalecos de traje y corbatas customizadas con leyendas como Rey de Mambo o Yo no he sido y todo este tipo de cosas. La colección de Otoño e Invierno me gustaría mucho hacerla basada en la imagen de los Romantics, un grupo de los 80 me gustaba muchísimo para los niños y de la última Blondie o el final de la música discos de 54 para las niñas, a ver qué tal sale. Todavía no está en proceso de bocetos, pero será la de Otoño, espero que salga bien. Y hasta aquí esta demostración de que la moda infantil está viviendo una revolución. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!